Las bases de una buena relación siempre es la comunicación, con las personas que nosotros de alguna forma nos entendemos mejor, son con las que mejor nos llevamos. Si hablamos de mascotas también ocurre lo mismo, hay determinados animales que tienen una mayor facilidad para comunicarse con nosotros, ya sea expresivamente o por cualquier otro método, que hacen pues que sean preferidos nuestros. Imaginemos un reptil, un reptil tiene un problema, no tiene expresiones ni tiene esos sentimientos, con lo cual no hay la misma comunicación. Siempre es más agradable tener un perrito o un gatito que tener un lagarto, ¿no Guillermo? Claro, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Sí, siempre es bastante más agradable alguien que interaccione contigo que una mascota. ¿Tú te imaginas un lagarto que le haga josquilla, se ponga boca arriba, como se pone un perro? O sea, me imaginaría que sería maravilloso, pero en realidad lamentablemente no es. Oye, ¿eso por qué ocurre? Es curioso porque nosotros tendemos a tener unas mascotas, casi siempre mamíferos evidentemente, y con las que nos llevamos mejor son con los mamíferos. Un pez es muy bonito, pero tampoco te dice nada, es decir, un perro te puede mirar con cara de pan, como se suele decir, con cara de quiero jugar, con cara de te quiero mucho, pero un pez no, ni un reptil no. ¿Incluso un ave? No, las aves también, hemos logrado avances bastante importantes con las aves, Javier. Fíjate que con las aves cada día más hay más interacción. Teníamos antiguamente la costumbre que las aves solamente iban a la jaula. Hoy día hay muchas casas donde las mascotas, no es cierto, aves, están sueltas, donde se les enseña a pararse en la mano de los dueños, donde hay una interacción bastante interesante. Yo de hecho me han llegado, a nuestra web nos han llegado fotos de perritos, ¿no es cierto?, que tienen como amigo un lorito y de repente los ves caminando con el lorito parado encima. O sea, yo creo que en la medida en que de una u otra manera tenemos más relación con nuestra mascota, la domesticamos más, vamos a tener esas miradas de expresión y vamos a entenderlas un poco más. Bueno, ahora, sí es cierto que los perros y los gatos que llevan muchos años conviviendo con nosotros los caballos igual, ¿no es cierto?, son los animales donde de una u otra manera nuestra relación con ellos es bastante más directa. ¿Esa relación que tenemos con ellos puede venir dada por, digamos, los sentimientos de la mascota o por la expresión? Porque, ¿verdad?, un ave, un halcón, un halcón, a mí yo tuve una experiencia muy bonita con uno de ellos, es que estando en el colegio, cuando estaba en mi época del colegio, imagínate si hace tiempo, pues estaban apedreando a un halcón, que no sé por qué había caído o lo que fuera, y yo cuando vi eso, me quité la chaqueta, le eché la chaqueta encima y me lo llevé a la casa. Correcto. Y bueno, pues el halcón, pues, yo no sé si un ave nunca pensábamos que pueda ser agradecida. Te puedo decir que yo salía a la calle con el halcón en el hombro, sin guantes, sin capuchas y sin nada, y era como, se había convertido como en un loro, me mordisqueaba la oreja por el camino y nadie podía tocarlo. Entonces ahí me di cuenta que las aves también pueden tener, yo no sé si sentimiento o inteligencia o lo que fuera, o sea, lo que sí está claro es que como las expresiones no son igual que las nuestras, igual no lo recibimos de la misma manera, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el problema que hoy día la ciencia, gracias a Dios, ha avanzado bastante, pero el problema que existía hasta este minuto, Javier, es que queríamos medir a los animales basados en lo que nosotros conocemos como inteligencia humana. Y el problema es que no es así, o sea, no podemos medir, se decía, no es cierto, lo tienes que haber escuchado más de alguna vez, se decía que los animales no eran inteligentes, porque el cerebro de los animales, de acuerdo al porte del cerebro de los animales, hubo una teoría muy grande con eso, ¿no es cierto?, no tenía relación con el cerebro humano, entonces por lo tanto no los considerábamos inteligentes. Pero la verdad es que la inteligencia no se mide por lo que conocemos del cerebro humano, que además hemos tenido, ¿no es cierto?, o has tenido tú invitados en este mismo set, donde el doctor la otra vez nos decía que no es un tema deporte, es un tema más grande o más chico del cerebro, ¿cuál puede ser el grado de inteligencia? Entonces, en la medida que vamos avanzando, en la medida que nos hemos metido en la comunicación que los animales producen con nosotros, que nosotros nos relacionamos con ellos, en esta convivencia diaria, en esta interacción diaria, estamos descubriendo tantas cosas de las especies que hasta hace muy poco tiempo atrás eran consideradas, acuérdate que en los primeros programas tú decías, yo mi experiencia de animales era tenerlos en el patio, en el jardín, ¿no es cierto?, y no tenía relación con ellos, hoy día no, hoy día estamos claros de que ellos pueden interferir en una comunicación contigo telepáticamente, ¿no es cierto?, ahora, entre ellos también se comunican muchas veces telepáticamente, hay un tipo de comunicación que no se puede definir telepática, como es el caso de los peces, que podría ser por ondas magnéticas, ¿no es cierto?, cuando tú ves un cardumen, que son miles de peces juntos y se mueven, cambian de dirección en segundos, bueno, lo mismo también está sucediendo en este conocimiento que cada día vamos adquiriendo, yo creo que los GPS se inventaron por los perros, ¿no es verdad?, porque quienes más se pueden orientar más rápidamente, o los gatos en ciertos lugares, fueron ellos, digo. Sobre el tema de comunicación, que es el que estamos hablando, yo quiero añadirle un tema, y es algo que se discute bastante, de hecho en otros programas de televisión, en los que se hablan de mascotas, incluso que se adiestran mascotas, yo he oído en alguna ocasión que es algo equivalente a que no tienen ese sentimiento los animales, ese sentimiento en definitiva, decía el ejemplo de alguien que le daba un abrazo al perro, y decía, es que el perro no quiere que tú le des el abrazo, porque para el perro el abrazo no significa lo mismo que para ti. ¿Hasta qué punto eso es verdad? Luego te cuento mi experiencia, pero ¿hasta qué punto crees tú que es verdad que no sienten, o que sienten de la misma forma, o sienten de forma diferente, o lo hemos enseñado que sientan? A ver, si nosotros definimos ciertos sentimientos basados en lo que conocemos como humanos, claro, no es exactamente igual, pero sí ellos manifiestan el sentimiento y el agradecimiento, y el estar con su amo, y el mantener una rica relación, de otra manera. O sea, un perro no va a pensar, mira, el día de mañana me voy a morir y me voy a sufrir, porque me voy a poner viejo o voy a morir. Nunca le vamos a pedir eso. Él sí va a saber que su ciclo de vida termina, y por eso de repente son mucho más fríos y mucho mejores que nosotros, porque en otras palabras no se cuestionan las cosas, simplemente las viven como deben vivirlas. O sea, viven su vida al 100%. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y le dices, quiero que me abrace mi perro, y ves que le pones las manos de una manera, y tu perrita se tira encima, y te da un abrazo y te pega la cabeza, etcétera, etcétera, te está demostrando que estás feliz de estar contigo. A lo mejor no de la misma manera que tú piensas, a lo mejor, mira, es un abrazo porque ella sintió, porque tú le metes mucha cabeza, ella la hace mucho más simple. Me gusta estar con Javier, me encanta cuando Javier me abre los brazos, y yo me siento fascinada de que él me abrace. Ahora, el abrazo, como lo ve el humano a como lo siente el animal, es distinto. Pero el sentimiento de estar cerca tuyo y de agradecer que estás recibiendo tu experiencia a él mismo. Yo te he preguntado eso, primero porque entra dentro del tema, y segundo porque yo tengo una experiencia muy particular con eso. Tú sabes que yo tengo dos perros, de camino recuerdo, que son perros sacados de la protectora de animales, con lo cual también animo a que lo hagan. Dos perros, pues que bueno, de tamaño de mediano a grande, que curiosamente tienen una necesidad. Por ejemplo, la perra tiene la necesidad de, cuando yo llego a casa, tener que abrazarme. No es echarme las patas, es abrazarse con las dos patas, pasármela por el cuello y quedarse con la cabeza apretada. O sea, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Pero agarrar, ahí. Hasta que no la dejo que me dé el abrazo, eso es insoportable. Pero es que el perro necesita masticarme. Y el perro es más grande, ¿sabes? O sea, él tiene que, como no tiene manos, pues de alguna forma me tiene que mordisquear. O sea, desesperado. Bueno, pues hasta que no paso todo ese proceso, me han pegado un abrazo, un bocado y un beso. No van a quedarse tranquilos. No me dejan. O sea, increíble. Tanto es así que no debería dejar que hicieran eso, pero es que si no es insoportable, porque están corriendo y chillando como locos. Yo estoy en el ordenador, trabajando. Y como digo yo, a la perra le da el apretón. Viene, se me pone por el lado, sube las patas aquí, me echa la cabeza aquí, empieza a suspirar y ahí se queda. O sea, pero apretando. ¿Sabes lo que es empujando? Sintiéndote. Claro, es lo que digo. ¿Esto cómo se interpreta? ¿Como algo animal o como algo inducido? No, se interpreta como un sentimiento de gratitud porque el líder de la manada en ese determinado momento está en casa y yo quiero tomar contacto con el líder de la manada. No, 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 no.